Do you ever feel like a plastic bag? Gracias. Bueno, vamos a ver ahora un par de imágenes de lo que ocurrió el año pasado porque por ahí haciendo la respectiva investigación encontré muy buenas fotos del año pasado y podemos ver a Pink. Mi idolo Pink, yo amo a Pink. Pink es la madre de los pobres. Sí, yo amo a Pink, su actitud, no sé, todo. A mí me encanta Pink. Tenemos a Rihanna que más adelante también vamos a verla en acción que tuvo una presentación muy bien. Carlos Santana, ¿no? Vamos a dejarlo fuera de todo eso. Y Taylor Swift que ha rezado siempre con estos premios. Por fin dejó los colochitos y su imagen de niña abuela. De niña abuela, se ve más madura. Tenemos a Usher también por ahí, a los Backstreet Boys. Me traen recuerdo a los Backstreet Boys a mí. Bueno, eso es lo que hablábamos, mira Artists of the Year. ¿Qué le pasa a la música? Yo sin vivir no puede ser. No. Bon Jovi. ¿Ah? Bon Jovi, sí. Sí, por favor. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Que tenemos que comentarlo. Ahí se ve, ahí se ve muy bien, pero por ahí estábamos viendo. Se infló. En las pruebas. Parece que alguien se comió. Se comió. Parece que lo que vamos a ver a continuación, hermano, en los premios, se comió a Cristina Aguilera. Ajá. ¿No será que estará preparándose para alguna película? Pues... No, creo. Eso es pura burlado. Pensando bien. Porque sí, está rellenita. Y hablando de Cristina Aguilera. Rellenita. Y también del show, se tiene entendido de que junto a Maroon 5 también van a tener una interpretación. Sí. Entonces vamos a fusionar este talento, vamos a ver qué tal también Cristina Aguilera con esta banda. Maroon 5 es una super banda. Sí. Sí, excelente también. Tienen un estilo bastante peculiar que creo que ninguna otra, porque bueno, sabemos un brote de bandas que hay ahorita, de bandas y de artistas. Entonces tenemos a Maroon 5 que se han mantenido. Sí, sí, sí. Es una de mis bandas dentro de este evento. Y en vivo suenan espectacular. Sí, me imagino. Suenan muy bien. Muy bien. Tenemos a Alejandra por el otro lado que, bueno, sigue monitoreando el Twitter de los American Music Awards y de los artistas también. Así que vamos a ver si nos enlazamos con Alejandra. A ver qué está haciendo por allá. Así es. Ahora pues yo me encuentro por aquí ya pues metidita en lo que es de las redes sociales y pues aquí viendo la página oficial de los American Music Awards podemos encontrar por aquí que Miguel Unlimit, aquí abajito lo podemos ver, que este chico dice Usher en su cuenta de Twitter de que apoyen a este nuevo chico porque está nominado como nuevo artista. Así que invitando Usher a toda la gente que vote por él como nuevo artista. También estamos aquí viendo que, como siempre, sin lugar a lo de Taylor Swift, muy hermosa en lo que es la alfombra roja de estos American Music Awards. También estábamos comentando que David Guera junto a Nicki Minaj van a estar abriendo esta gala, señores. Así que, y con nueva canción. David Guera que va a estar nuevamente participando en lo que es nuevas canciones con otro artista. Y esta vez que es Nicki Minaj. Así que buenísimo. Y también los chicos de LNFAO están nominados dos veces y agradecen a sus fans. Hace tres horas estuvieron comentando estos chicos en su cuenta de Twitter. Y también voten. También me estaba fijando de que ya a punto de comenzar esta gran gala. Nosotros a punto también de estar viendo todas estas nominaciones, estas premiaciones. Y pues buenísimo. Ahí estamos viendo entonces la página oficial de los American Music Awards. Que siguen, siguen llegando los tweets. Ahí está Carrie Perry. Ya está en lo que es American Music Awards. Así es, por ahí estamos viendo también que nuevamente Taylor Swift muy bella. También los seguidores, los believers, los seguidores de Justin Bieber emocionados por ver a este chico. Y que tal vez, tal vez va a estar presentándose en esta gran gala. Pero nosotros continuamos con más de esta premiación buenísima. Así que yo te invito a vos en casita. Si vos estás ahí en tu casa, estás solo. Invita a toda tu familia, a tus vecinos ahí con palomitas. Para que se vengan ya a ver lo que es American Music Awards 2011. Que aquí por Campus Televisión estamos pasando hoy completamente en vivo. Pero nosotros continuamos con más. Y regreso con ustedes, chicas, al set principal. Bueno, gracias Alejandra. Interesante lo que nos dijo. Y es cierto, invita a su vecino, ¿no? A que vaya a ver los premios. Así es. Y como dijo, no solamente nos interesa monitorear qué es lo que están haciendo los artistas. Ustedes también pueden escribirnos vía Twitter. Y también medio el Blackberry. Y hablando de esto, pues Marco nos está diciendo que le encanta mucho el set. Y que no es por presumir, pero que vos, Karen y Michelle lucen espectacular. Ay, gracias. Un saludo para ti, ¿verdad? Gracias por estar viendo. Y le gusta el trabajo que estamos haciendo por aquí. Vamos a ver, bueno, mientras siguen cayendo los bebis, ya sabes que se pueden seguir comunicando. ¿Qué te parece si vamos a ver algunos de los momentos del año pasado? Sí. Comentemos un poco de lo que pasó en esta gala. Bueno, lo que les comentaba, que Lady Antebellum se llevó muchos premios con esa canción, I Need You Now, que es muy buena. Bueno, y es el momento de los Black Eyed Peas. ¿Te gusta algo de los Black Eyed Peas? Por lo menos en el show. Sí, he visto por ahí algunos de los videos cuando están cantando en vivo. Hay una gran producción, ¿verdad?, en cuanto a ello. Y los Black Eyed Peas. Te voy a decir que a mí me gustan bastante los Black Eyed Peas. Y siento que en este año han tenido muchísima presencia. Sabemos de que Fergie se va a hacer a un lado de la agrupación debido a que, pues, tiene planes de formar su propia familia y vos sabes de que el medio absorbe muchísimo tiempo. Sí. Así que, pues, qué lástima, qué lástima. Lo que le respeto a Fergie es que hizo un dúo por ahí con Slash. Con Slash, sí, con Paradise. Imagínate lo que logró esta mujer. Bueno, han tenido una evolución bastante extraña porque al principio eran bien hip-hop y toda esa onda así de yo-yo, ¿verdad? Y ahora ya los vemos más eléctricos, más electrónicos. Sí, sí, sí. Electrónicos y fruturistas. Tenemos de fondo los que ya están más electrónicos. Pero vos y yo lo comentábamos cuando estábamos informándonos de que, bueno, yo lo decía más que todo, que suena bastante diferente en vivo Fergie. Sí. Que sus canciones ya, no sé, a mí no me gustan. Que ya en vivo ya se notan, ¿no? En vivo ya se notan los cambios que tiene. En lo personal, a mí no me gusta cómo suena ella en vivo, así que. Bueno, esa es la opinión aquí de nuestra amiga Karen. Si usted tiene su opinión, ya sabe, la hace ya. ¿De Fergie estamos hablando? Sí, de Fergie. Bueno, yo he visto muy buenas actuaciones de ella, de hecho pensé que íbamos a ver algo feo por ahí, pero he visto buenas actuaciones de Fergie, tocando incluso con Slash, con una banda que se había armado para la promoción de ese sencillo que grabaron. Y con Black Eyed Peas también. He visto, sí, aunque ahora usan mucho efecto como para afinar la voz. Eso sí, siento un poco de exceso en ello. Es que precisamente en la presentación que se estaba viendo el año pasado, que nosotros estábamos viendo con Aura, se veía la diferencia. O sea, la producción de toda la presentación estaba excelente y todo lo que usaron estaba increíble, pero en sí escuchar a Fergie en vivo fue un poco extraño porque no sonaba igual. Tal vez no fue su mejor presentación, lo podríamos decir, porque yo acuerdo con vos, Roberto, que realmente Fergie es un artista increíble y en vivo suena muy bien. Por eso te digo que yo te comentaba también, no sé si te decía, no sé qué le pasa porque realmente en vivo ya canta muy bien porque tiene una voz espectacular. Bueno, pero hay que tomar en cuenta también que estas presentaciones en vivo a veces no se llega a tener una gran calidad de sonido. Sí. ¿Verdad? Sí, fíjate que en las entregas de premios las bandas no suenan tan bien. Sí. Es rara la entrega de premios donde las bandas suenan muy bien. Estamos hablando que son presentaciones completamente en vivo, entonces todo puede suceder. Sí, así es. Desde que un cable mal puesto o que tres minutos antes la voz se les pone rara, no sé. Sí, sí, sí. Incluso en estas presentaciones en vivo el sonido va variando a medida que la banda va tocando y va variando mucho. Sí, eso es algo bastante notable. Y hablando de presentaciones, como sabemos en toda gala de premios no todo se trata de solo darle los premios a los artistas, en este caso a las 19 categorías que se tienen planeadas, sino también las interpretaciones que muchos artistas van a hacer por ahí, muchos de ellos son sorpresas. Pero lo que sabemos es que Pitbull promete dar un show de baile desde principio hasta el fin. También tenemos por ahí entendido de que Justin Bieber era un dueto. ¿Con quién? Todavía no sabemos. Con quién. Ajá. Jennifer López también va a hacer un dueto con precisamente uno de los integrantes de Black Eyed Peas, Will I Am. Va a tener un dúo con él esta noche. Interesante. Bueno, ¿qué les parece si hablamos acerca de la expectativa, no? Porque, bueno, por aquí estaba leyendo yo la lista de los nominados. Tenemos, bueno, artista masculino, artista femenina, todas esas categorías. Se menciona, por ejemplo, Justin Bieber compitiendo con Bruno Mars y Pitbull. Bueno, le voy a Bruno. Sí, yo también le voy a Bruno Mars. Justin ya. Definitivamente. Es que Justin es como una fiebre, no sé si te fijas. Sí, no, que ya pasó porque imagínate tenía cuatro nominaciones en el evento anterior, en esta solo tiene una, así que ya eso está mermando, gracias a Dios. Bueno, no es por defender a Justin Bieber, ¿verdad? Bueno, en lo particular a mí sí me gusta, no soy fan, pero sí me gusta. Pero recordemos de que la gala es entrega, depende de la popularidad, así que podría ser el ganador. Definitivamente Bruno Mars también tiene muchísimo potencial, lo ha demostrado. A mí realmente me impresionó cuando hizo el homenaje a Amy Winehouse en los BMAs. Estuvo increíble. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero es que ya se vienen los premios y tenemos que irnos con Alejandra porque nos tiene algo que decir antes de ir con la gala ya porque ya comienza esto. A ver, Alejandra. Así es, muchísimas gracias Ori, pues así aquí continúo con los twitters, así que vamos a ver, vamos a ver la pantalla, a ver qué twitters hay por aquí. Aquí dice Joe Jonas, los bastidores ya arreglando con Queen Latifah en el gran cuarto verde. También tenemos por aquí a Joe Jonas diciendo que él que ganó unos premios el año pasado, así que está muy emocionado por estos premios. También tenemos a Mary J. Blay que también ya está en la alfombra roja. Así que vamos a pasar al set principal con más noticias. Bueno, señores, hoy sí, ya se viene la gala y sin más ni menos los voy a dejar con los premios de Ose Mora porque nosotros aquí seguimos comentando. Vamos a seguir llevando esta gala, así que disfruten los American Music Awards. Chau. Chau.